Mi adorada pasión y mi dulce querer Todo, todo recordarás si quieres olvidar Cantando llorarás, sufriendo esperarás Lo que no ha de volver Eso ya no vuelve, ¿o no? Dime, dime amor, ¿por qué te fuiste? Dime, cariño mío, ¿por qué no hiciste? Dime, dime amor, ¿por qué te fuiste? Dime, cariño mío, ¿por qué no hiciste? Sabiendo que te quería con locura Sabiendo que te amaba con debido Dime, cariño mío, ¿por qué no hiciste? Dime, cariño mío, ¿por qué no hiciste? Pregúntate tú mismo qué si se puede Piensa siquiera en qué nos quisimos Pregúntate tú mismo qué si se puede Olvida cuando se quiere con el alma Dejar por dejar a quien se ama tanto Yo veo que es imposible el olvido Pero en cambio piensas tú de otra manera Es vida, ambos, qué valor Esa, o esa, ay, 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 ay Es un carapos, mis amigas Me adoran la pasión y mil cruces de querer Pero recordarás si quieres olvidar Cantando y llorarás recuerdos de mi amor Supriendo esperadas es lo que no hace volver Mi amor es la pasión y mil cruces de querer Te lo recordarás si quieres olvidar Cantando y llorarás recuerdos de mi amor Supriendo esperadas es lo que no hace volver Oh, no, señorías Señora, gracias ¿Sufrirás? Nada más Oh, no, señorías Esa, o esa, ay, 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 ay ¿Qué es? No, 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 no No, 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 no ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Gracias!